Hola Vigilantes, soy Asla, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo los libros que más he disfrutado, los que más me han gustado y los que se llevan La Palma del 2016. Y el primero del que os voy a hablar es Un cuento oscuro de Naomi Novik, una novela que me pareció súper entretenida, que tiene un personaje principal encantador, súper atrayente y que tiene una moraleja preciosa. Aquellos a los que les guste la naturaleza tienen la obligación prácticamente de leer esta novela y seguramente la van a disfrutar. Llevo adoptando plantas todo el año y después de leer este libro, por supuesto, sí han muerto algunas, pero yo lo sigo intentando porque amo la naturaleza. Aunque ya a mí no. En fin, la novela fue fantástica, la verdad es que disfruté de muchísimas partes de la historia y sobre todo disfruté de los personajes. Os animo a que le echéis un vistazo a la reseña, que tenéis vídeo y tenéis reseña escrita en el blog, que os lo dejaré por ahí abajo. Otra novela que me encantó y que disfruté muchísimo y que fue la verdad una sorpresa porque hacía mucho que no leía nada tan hardcore. Y fue Luna de Ian McDowell. No sé muy bien qué esperaba porque en cuanto empiezan a poner Juego de Tronos en la luna, pues te quedas un poco... No me gusta Juego de Tronos, ¿de verdad pude esperar algo bueno de esto? Y sí, lo disfruté muchísimo los personajes, la moraleja que dejan, las reflexiones que te encuentras y desde luego la fotografía, las descripciones. Uno de los personajes me encantó muchísimo. Tiene toda la sabiduría de alguien que ha estado en la luna, que está en la luna y a la vez tiene la inocencia de alguien que todavía se siente impresionada por las grandes imágenes que puede dar el universo. Y también me encantó el total despendole que tienen algunos personajes porque bueno, el dinero pues hace eso con el ser humano. Y no cambiamos de naturaleza por mucho que cambiamos nuestra residencia. Sobre todo que la imitación está muy cuidada, muy detallada y eso es muy importante cuando se ve en ciencia ficción. Así que chadlo en vista. El siguiente libro del que os voy a hablar es Róndola de Sofía Rey y es un libro pues eso, redondo, pero es que le ha salido genial, jodí. Es un libro que se las lleva a todas de calle y sí, hice un vídeo de una hora y pico hablando y todavía no lo he subido ni lo voy a subir porque probablemente es un tostón y no le interesa a nadie. Pero lo que sí os interesa saber es que la novela es fantástica, es ideal y tiene de todo. Me encantó el tono actual, ligero y fresco que tiene y espero que no se quede sin un vídeo aunque sea corto y pequeño de tres minutos en el canal porque yo sé que la reseña es muy larga y no la voy a intentar subir porque, bueno, tampoco quiero que os mueráis del aburrimiento. Pero lo que sí que me apetece es que quede claro que deberíais leer esa novela como sea. Y sí que es cierto que viene de cuentos y fantasías y toca de todo pero hay sexo, hay bastante sexo. Así que por favor absteneos y tenéis sensibilidades y eso. Ya no digo chicos jovencitos o menores, creo que los menores ya no tienen ningún filtro pero absteneos si no tenéis sensibilidades suficientes como para estas cosas. La siguiente novela que tengo que hablaros sí o sí es El problema de los tres cuerpos porque porque la novela tiene un estilo muy fresco en comparación con otras cosas que estamos acostumbrados a leer. Ha vivado un poquito la llama que la teníamos un poco dormida. Lo más importante de la novela es que parece que de verdad es posible. Tiene un realismo y una verosimilitud que tú lo dices. Cualquiera sabe si me está mirando una extraterrestre ahora mismo grabando esto con la cara que tengo. Me siento pequeña y humana. Pues eso. La siguiente novela de la que sí o sí he disfrutado porque es que es imposible no disfrutar de ella ha sido De la gracia de los reyes de Ken Liu. Me encantó muchísimo, tiene una simbología, un relato y unos personajes tan buenos. Me quedaba embobada leyendo página tras página. Yo dejé pasar trenes incluso leyendo este libro. La novela la disfruté muchísimo, realmente me quedé atrapada en la historia y la disfruté al máximo. Os la recomiendo. Bueno, si os gusta la fantasía tenéis que pasar por esto. Está todo cuando tiene que estar y como tiene que estar y eso me encantó de la novela. Así que os animo a que la disfrutéis. Solo tenéis que echarle un vistazo. Se va a quedar enganchados. O sea, no hace falta ni que lo intentéis. Ya lo hacéis ya por vosotros. Y ya por último tengo que hablaros sí o sí o sí o sí o este vídeo no tiene cabida en mi canal y es de Brandon Sanderson. El sello nueva de Ediciones B ha hecho un ingenioso, fantástico y encomiable trabajo trayendo este año ediciones remasterizadas, revisadas, preciosas. Recuerdo que conocí a Sanderson con el aliento de los dioses. Recuerdo que me dio un pocollón de pereza leerlo. Y más adelante he ido conociendo al autor. He ido leyendo cosas más modestas, en su haber. Creo que no he podido disfrutar más de sus lecturas como este año. Y no voy a señalar a ninguna. Me voy a quedar con el universo Sanderson en general. Porque aunque tienen sus más y sus menos de verdad que se pueden disfrutar absolutamente todas con la visión adecuada. Que no esperaba disfrutar tantísimos de sus novelas pero que son impresionantes y tienen una calidad de personajes, de ambientación, sobre todo la ambientación y el mundo que construye alrededor de sus sagas y sus novelas es genial. Y os animo muchísimo a que lo leáis. Lo que sea. Me voy a cortar el pelo por Sanderson. En fin, este año ha sido genial. Ha sido fantástico. He descubierto autores y he descubierto novelas muy impresionantes que me han sorprendido mucho. Si alguna tengo que nombrar como la que más me ha sorprendido de todas ha sido a Róndola, sin duda. O sea, Sofía Rey me ha embaucado totalmente. Era la primera vez que leía algo de esta autora y creo que, bueno, que tenía que haberlo hecho antes. Eso es todo por mi parte. Espero que alguno de estos libros también os haya gustado a vosotros. Si me lo digáis abajo en los comentarios, dadle a like si os ha gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo.